Sé que jamás serás mía, por lo que sabes y sé, de lo que sí estoy seguro, que nunca te olvidaré. De lo que sí estoy seguro, que nunca te olvidaré. Lindo sería el amarte, y entre mis brazos mirarte, tenerte, bella mujer. Ya luego, ¿qué importaría morirme por tu placer? Ya luego, ¿qué importaría morirme por tu placer? Que venga este invierno cruel, y me calcine mi cuerpo. Ya que lo nuestro no fue, por esas cosas extrañas. Ya ves, yo quise tenerte, por tu belleza y querer. Pues eres ángel del cielo, transformada en mujer. Pues eres ángel del cielo, transformada en mujer. Que venga este invierno cruel, y me calcine este cuerpo. Ya que lo nuestro no fue, ya que lo nuestro no fue. Por esas cosas extrañas, ya ves, yo quise tenerte. Por tu belleza y querer, por tu belleza y querer. Pues eres ángel del cielo, transformada en mujer. Ya ves, ya ves, yo quise tenerte, por tu belleza y querer. Pues eres ángel del cielo, transformada en mujer. ¡Gracias por ver!